Estamos de vuelta a otro video de Pokémon Emerald La última vez, en el video anterior Atrapamos a Mighty 2 No quería un Puchillena, pero bueno Tendré que conformarme con eso Y arreglármelas con eso Estaba revisando si tenía dudas Por alguna razón, porque me quedan creo dos Pokébolas Si pasara la opción de... Bueno, esa yo creo que va a ser la opción Si no tengo Pokébolas No va a contar eso de que mate Pokémon Bueno, más bien, si no las tengo no va a contar eso de que El primer Pokémon que encuentre lo mate y ya no puedo capturar O sea, eso solamente va a pasar si no tengo... Si tengo Pokébolas Mientras no tenga Pokébolas, pues ni pedo O sea... O sea, la neta... Si... Ya me hice... Ya está, me hice yo bolas Si no tengo Pokébolas Así, en ese preciso mundo No tengo Pokébolas Y llego a matar al primer Pokémon que me encuentre Como fue al principio de esto Este... No... Más bien, voy a tener el derecho Cuando tenga otras Pokébolas De poder atrapar Un primer Pokémon De esa área Y voy a poder estar peleando con ellos Pero el hecho es de que Intente Tener siempre Pokébolas No se va a... Está haciendo esa trampa Porque lo más fácil sería Así de Ah, pues no compro Pokébolas Ya que tenga Un equipo chido que diga Esto está verga Puta su madre Con esos putos Ziggs Como veo que vas a estar Con tu puto Grown Digo, ahorita no parece Que en realidad Me esté complicando mucho La vida con esto De cambiar Pokémon Pero... Ya verán Que en su momento Cuando tenga más Entre más Pokémon tenga Va a estar más difícil Y claro Voy a usar Aplicar Legsha Pero... Digamos que Si hubiera usado Nada más A Gex Pues todo el tiempo Ya Inclusive yo creo Ya habría evolucionado Gex No estaría A un nivel de evolucionar Ya la voy a usar Verga Me es bajo un chido De... De defensas de ataque No lo mames Ahí está Treinta y uno De las nueve Ah, un Cidot Ok Vamos a cambiar Lo que pasa es que Al hacer ese Estoy dividiendo la experiencia Entonces Es más tardado Y obviamente Entre más Este... Pokémon Se encontraba Encontra uno solo Pues Va a ser más difícil Ven Ahí está un Zabagrog Uy, pero envenena No way Oh oh Ya no le puedo hacer más daño Porque si no Ahorita me va a usar el ataque Bye Y... Bien, bien, bien Bien, bien, bien Toxfly Ya lo venciste Ya lo venciste Le salta su energía A la verga Y acabalo con un ataque Ah, no mames Si nada más hubiera sido A Toxfly Seguramente yo hubiera subido A nivel 7 Cierto Como aquí hay batallas dobles Tengo que usarlos De esta manera Magica Eh, creo que aquí no va a haber problema Solamente que si va a ser una pelea tardada Pero bueno Jeje Ay, me Splash 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 Bueno, necesito que metan unos Varios críticos O por lo menos uno bueno Para Para acelerar esta pelea No es la mejor Creo que Bueno 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 Es más interesante Tapilar que La de Beta Pues Utilizando Hardened Jeje Pero bueno Antes de entrar al bosque Voy a Regresar por Pues a comprar También más Pokebolas Y pociones Y continúa El Splash Pero bueno Como es nivel 9 Pues me van a dar Bastante experiencia Un regalito ¿No? De En cuestión Del diseño De nivel El diseño Del juego Pues Para los que Se la pasan Y bueno Un premio Para los que Si se la pasan Hablando con todos los El PC Treinta y siete De experiencia Con eso ya se ve Un nivel 5 Aprendí Howl Quemir Mighty Dos Baila de aquí Corre Corre Vamos al centro Pokémon Primero A curar Ah si Revisemos Las naturales Ah Pendejo Que tal saliste Tú No mames Pura naturaleza Neutral Que pedo Lo que Vamos por Pokébolas Y si acaso Una poción Por ahí Verga No pues Va a ser Prioridad Me quedan Como Cinco Pociones No Seis Ok Con seis Voy bien Ay Me está Dando el sueño Pero no Porque Joder Está aburrido Me dormí Bien tarde Ah Perfecto Oranberries No sé Pues obviamente Aquí me iba a retar Esta pendeja La Tata 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 Lady Cindy Saca Sus zigzags Goon ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Ay, no mames! ¡Me cagan sus putos hijas! ¡Ay, tú sí me dijo de tu puta madre! No, pues ya voy a cambiar antes de que le haga más daño. No, pues vamos a usar a Gex. Con eso al menos podría darle algo de experiencia extra. Bueno, no extra. Pero, pues, lo vamos a seguir fortaleciendo. ¡A huevo, puto! Vamos a llenar la mina y si no me ataca estaría chido. ¡Ah, perfecto! Bien, yo creo una batalla más de Gex, aunque sea así. Y... Y subirá de nivel. Bien, llegamos a Petal Bull Woods. ¡Ay, ten por favor Pokémon fáciles de vencer! ¡Perfecto! Son cuatro. Trae cuatro, sí. Niveles bajos. Bien, vamos a aumentar nuestro ataque al fin que esa cosa no... Para que Mighty 2 se lleve toda la experiencia. Ok, yo no más. ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! Bien, ya dupliqué mi ataque. ¡Vamos a atacar! ¡Ay, wey, wey! ¡Oh, fuck! Me estaba haciendo de actor, no, ya de a tres, ¿verdad? Eh... Yo creo que voy a usar la poción ahora. ¡Ay, qué peor! ¡Ay, qué peor! ¡Ay, qué peor! ¡No, 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 qué peor! Ay, qué pendejo estoy. Y de nuevo en viste, wey. Una más. Ay, me voy a meter crítico, si no me voy a valer puta madre porque fallas. No estás fallando mucho, cabrón, no mames. Bueno, cabrón. Ok, hagamos el cambio a Toxfly. A ver si ya con esto evolucionaría. Ataca, ataca, ataca. Una más. Aguante. Tensión. 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 esperemos que con uno más y lo que nos hace un poco ahí está aunque no creo que subas de nivel exacto pero bueno estás a uno estás a uno ahorita podemos hacer la estrategia ah que ah me cago en la f... igual aquí la cagué no otro morple no güey jajaja a ver a ver a ver tiempo yo aquí sé que es por conveniencia pero podríamos aplicar la regla de no bueno no ya chingue su madre mi pedo me perdí aquí el pues perdí jajaja lo atrapo o lo mato y ya no atrapo nada y... no es que es un nivel 5 podría jugármela por si... ok sí 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 me sirve ya lo pensé bien así evolucionará los dos y si salen diferentes pues ya podría tener alguna opción venga... tú también es una estructura armada Duty Pagano Venga es perero pero sí 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 e SI sí 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 Bueno, probé si lo escribiera a mí. Top Flags 2. Ah, perfecto, Parallel Hill. Ah, no, encontré. Ah, estaba buscando un shroomish. Uy, equipo Aqua. Ay, no recordaba que estuviera tan verga en el tema del Team Aqua, eh. No, este, el otro, el otro. Ah, genial, un puchillo de la vida. Veamos si lo podemos emisionar. Y... Ay, pendejo. Me pasé de la hora, ¿verdad? Bueno, se queda aquí en esta pantalla. Nos vemos, hasta la próxima. Bueno. Buenas tardes.